Número 4 Acabo de ver que Yuhi le está dando la vuelta entera al mapa Curioso por qué tanto puede hacer Yuhi A ver si se espera que alguien en la zona de arriba Decide ir a verificar de manera temprana Se lleva la baja en contra de Yes Quiere hacer un poquito más de daño Primera baja para Signos Sai que aniquila a Vague Yuhi quiere ir a por más Su compañero Tetillo se lleva otra baja Marshi que responde aniquilando a Yuhi Únicamente dos jugadores para try Bolu que se lleva la primera La bomba ha sido desactivada Ni siquiera me di cuenta No tenía idea de que alguien estaba ahí